El Manto Azul del Espacio El camino que me lleva al cielo El sueño que enciende la poesía El ardor que llena la fantasía Eres la rima de mis versos Eres lo que me ata a la vida Eres aún más valla que el universo Eres la que me hace sentir niño y travieso El rocío que nutre una rosa La rosa que adorna el jardín El jardín que decora el prado Todas esas cosas hermosas Eres tú El campo radiante sin fin El rayo de luz entre las sombras La sombra suave y fiel Todas esas cosas eres al fin La cuna que merce al nacido La cicatriz de las heridas olvidadas La subida al espacio infinito Todo eso eres tú Eres mi cielo bendito El manto azul del espacio El camino que me lleva al cielo El sueño que enciende la poesía El ardor que llena la fantasía El campo radiante sin fin El rayo de luz entre las sombras La sombra suave y fiel La sombra suave y fiel Todas esas cosas eres al fin El manto azul del espacio El camino que me lleva al cielo El sueño que enciende la poesía El ardor que llena la fantasía